muy buenas a todos como dicen que le vas hoy a la 202 y en este vídeo les acerco información sobre el comienzo de la campaña antártica de verano 2021 2022 con la partida de 72 personas a bordo del avión hércules 630 de la fuerza argentina se dio inicio a la 118 campaña antártica de verano conocida como cab que tiene la misión de realizar anualmente el relevo de personal de las bases argentinas en el continente blanco a la vez de proveer todos los insumos logísticos necesarios para que las mismas realicen su actividad operativa durante todo el año bajo un estricto control sanitario en el marco de la pandemia COVID-19 que incluyó cuarentena controles médicos e hisopados permanentes y dos dosis de vacunación este primer escalón incluirá 49 hombres y 10 mujeres de las fuerzas armadas cinco integrantes del servicio meteorológico nacional y ocho científicos pertenecientes a la dirección general del antártico dependiente del ministerio de relaciones exteriores los mismos corresponden al relevo completo del personal de la base marambio y el escalón adelantado que pondrá en funciones la base petrel que pasará de cumplir su labor como base permanente en nuestro territorio antártico la base petrel se completará con más efectivos e insumos a principios desde el año 2022 siendo la primera dotación que permanecerá allí durante todo el año la funcionalidad plena de esta base será esencial porque se construirá una pista de aterrizaje convirtiéndola como alternativa para las operaciones aéreas en la antártida debido a que actualmente la única base argentina que posee una estación aérea es marambio la argentina mantiene ahora siete bases permanentes en la antártida esperanza marambio san martín órcadas carlini belgrano 2 y petrel y las bases transitorias melchior matienzo brown decepción cámara y primavera que operan únicamente durante el período estival la responsabilidad de la organización y ejecución de la campaña es del comando conjunto antártico dependiente del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas la ceremonia oficial del inicio de la cap 2021-2022 se realizará oportunamente con la zarpada de rompehielos aramirantirizar pieza fundamental para el apoyo logístico en el relevo y abastecimiento de las bases argentinas situadas en el continente blanco y bueno gente este es el vídeo de hoy un saludo de acá a todos los argentinos que hacen patria en el continente blanco se viende su sacrificio y 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